Se ha hecho oficial la salida de Adrian Newey del equipo de Red Bull, y esto es un golpe enorme para la organización dirigida por Christian Horner. Las repercusiones llegarán en 2026, porque no contarán con su diseñador aerodinámico para la nueva regulación, lo que no los deja totalmente vulnerables, pero sí baja muchísimo la eficiencia en cuanto al desarrollo, porque debemos de entender que todos los conceptos eran del británico, aunque esto ya lo sabíamos. La prueba de esta situación es la cantidad de veces que ha sido campeón con diferentes equipos, Williams, McLaren y Red Bull, consiguiendo títulos con seis pilotos diferentes, y esto habla mucho del impacto que tienen las organizaciones a las que llega. Justamente ese es el tema de hoy, porque según la información de Autosport, las negociaciones de una posible continuidad en la categoría reina no la sostiene con más de un equipo. Este medio apunta a dos cosas en particular. La primera es que Adrian no está interesado en llegar al equipo de Aston Martin, y hay quienes apuntaban a esta organización como uno de los candidatos fuertes. La razón de esto es muy sencillo, y es que a pesar de ser un proyecto con mucho potencial económico y humano, aunado a una infraestructura de última generación, todo parecería ser perfecto. Ha sido un esfuerzo monumental para poder conformar todo esto. Una inversión multimillonaria que está bien dirigida, pero que al final del día lo hacen hacia las manos incorrectas. Está claro que Lawrence Stroll le ha dado prioridad a su hijo, y eso no se critica. Pero cuando un corredor simplemente no muestra nada especial, y ha sido derrotado por todos sus compañeros de equipo desde su debut en 2017, sin mencionar por supuesto el mal desempeño en 2023 y este mal inicio en 2024, es evidente que la apuesta tendría que ser otra. Aunque al final sabemos que esto es algo que no sucederá. Por lo tanto es un repelente absoluto para Newey que está buscando su última parada. El lugar donde seguramente se retirará tomando en cuenta que ya tiene 65 años, y que accediendo a un nuevo contrato comenzará a trabajar hasta sus 67. Por lo tanto deben de darle garantías. La segunda situación que plantea este medio es que Frederick Basser ya ha tenido algunas reuniones en privado con Adrian. Hablando de este año se habla de que las negociaciones empezaron desde el martes. Y especifico en este caso de este año porque se ha comentado que en 2023 tuvo un acercamiento también, para tratar de persuadirlo, aunque al final Horner logró convencerlo de quedarse. Pero la información señala que el diseñador ya está en conversaciones con Ferrari. Por ahora el equipo más cercano en ficharlo. Y hablando en factores a considerar, tiene sentido que apueste por los italianos. Esto por las razones que te voy a comentar. El primer punto a considerar es que el objetivo realista de los de Maranelo es disponer de Newey a inicios del 2026. Por ahora se sabe que dejará el equipo de la bebida energética en abril del 2025. Y en su contrato se estipula que el periodo de no competencia, es decir la inactividad, será de 12 meses. Tiempo que empieza a correr una vez deja la organización. Aunque se comenta que en esta negociación que tuvo para su salida, se habría podido reducir su lapso de gardening a solamente 8 meses. Aunque si esto no es completamente acertado, se mantendrá el periodo inicial. Y se incorporaría en el primer trimestre de 2026. Lo cual también deja un tiempo óptimo para desarrollar el segundo monoplazo con las nuevas regulaciones aerodinámicas. Es decir que no importa la situación, invariablemente veremos la primera creación de Newey en su nuevo equipo hasta 2027. ¿Pero elegir a Ferrari es una buena decisión? Dentro de los puntos a favor de esta estructura está lo siguiente. Primero que nada como sabemos tendremos nuevas unidades de potencia para 2026. Y en cuanto a la experiencia en este rubro, ellos tienen una bastante amplia. Por lo tanto será un punto a considerar. Los italianos cuentan actualmente con el que posiblemente es el mejor motor de la parrilla. Pero sus monoplaza no acompañan del todo esta ventaja. Hablando aerodinámicamente. Sin mencionar que apenas el año pasado eran de los equipos que más degradaba los neumáticos traseros. Y esto se debe justamente a un déficit en el diseño. Si el británico decide encaminarse a Maranello, daría un impulso importante en ese aspecto. Maximizando todos los alcances. Además está el otro punto importante. Y es que a diferencia de Aston Martin, donde solamente tendrían un solo brazo para luchar hablando de Fernando Alonso. A bordo de los autos rojos estarán Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Una dupla que promete ser la mejor de la parrilla en los próximos años. Todo esto parece ser perfecto para la llegada de Newey. Pero como ya lo he comentado antes. El gran enemigo de Ferrari es Ferrari. Es bien sabido que internamente hay una burocracia excesiva. La política e intervención de los dirigentes siempre ha sido un problema importante que ha impedido un manejo correcto en cuanto a la dirección del equipo. Esta no es ninguna teoría conspiranoica. Se trata de una realidad bien documentada. Y es justamente el factor que tal vez no aleje en su totalidad a Adrian de la órbita italiana. Pero sí podría entorpecer su labor dentro. De llegar a concretarse esta incorporación obviamente. Y por lo que se ve, todos los caminos llevan a Maranello. En este momento muchos medios colocan a Ferrari como el favorito para llevarse al género de la aerodinámica. Pero detrás de estas negociaciones existe un 50% de probabilidad que pueda llegar a triunfar. Y un 50% de probabilidad de que pueda llegar a fracasar rotundamente. Y podrían llegar a pensar. ¿Cómo se puede llegar a asegurar tal cosa con la eficiencia que se mostró con los datos que te mencioné al principio? En donde triunfó en todos los equipos en los que ha estado. Bueno pues te comento esto. No porque sea un acto de mi imaginación. O porque esté haciendo uso de interpretaciones al respecto. Lo interesante de todo lo que estamos viviendo. Es que ya tenemos un antecedente prácticamente calcado de algo que ocurrió en 1987. Cuando John Barnard, uno de los mejores diseñadores de toda la historia. Aceptó la oferta de Ferrari. Después de que comenzara a tener problemas con el jefe del equipo de McLaren Ron Dennis. Todo es curiosamente parecido. Para que nos demos una idea te voy a contar a lo que me refiero. Barnard fue una de las mentes detrás de la época dorada del equipo británico McLaren que inició en 1984. Fue el padre del MP4-1. La seguidilla de monoplazas legendarios en donde pilotaron Prost y Senna. Además fue el creador del monocasco de fibra de carbono que usan hasta nuestros días. Uno de los dispositivos de seguridad más importantes. Un completo fuera de serie que llegó como multicampeón de constructores. El caballero rampante estaba decidido en tener sus servicios. Por lo que accedieron a que no debía de mudarse a Italia y trabajar desde Inglaterra como era su deseo. De hecho, ante esta situación, él fundó la oficina técnica de Ferrari en Guilford. Esto ocurrió a principios de 1988. Requirió una inversión importante de la organización italiana. Y a pesar de todo esto, sin mencionar claramente que tenía el respaldo de sus credenciales. No pudo tener la libertad de decisión en sus conceptos. Porque al no estar en Maranelo, sus órdenes no eran seguidas en su totalidad a pesar de ser el director técnico. Y muchos de los caminos que él quería seguir, eran colocados en tela de juicio por los directivos de Ferrari. Lo que jamás permitió que su trabajo se viera reflejado. Y esa sociedad terminó siendo un rotundo fracaso. Y esta misma estructura que no supo aprovechar a Barnard, es la que está buscando a Newey. Y es por esto que existe una posibilidad de que una vez más los escarlatas se saboten. Y para evitarlo, el británico necesitará pedir garantías. Y un total control, porque en juego está su prestigio. Esta posible sociedad tiene todo el potencial de triunfo de llegarse a conformar. Pero si desean que esto se materialice, deberán aprender de sus errores en el pasado. Y Newey exigir lo que le correspondería. Hay un porcentaje bastante alto de que la llegada de Adrian se concrete en esta nueva gestión de Fred Baser. El nuevo cabecilla de esta escudería podría romper con esta negativa tradición. Y repetir el éxito que llegó a tener Jan Todd con Ross Brown. Aunque el reto es grande con una estructura que da demasiado poder a los hombres que están lejos de las pistas. Aunque a su favor puede jugar el hecho de que los escarlata no han ganado nada desde el 2007. Es decir, tienen una sequía de 17 años. Y esto incrementa la presión para la estructura. Newey podría ser esa llave que les permita pelear. Porque una de las grandes debilidades de Ferrari en la era moderna fue siempre esa falla en la evolución de sus autos. A pesar de llegar a tener bases muy fuertes como ocurrió en 2022 con el F-175. Cuando compitieron por el título mundial por solamente 3 carreras. Y después de las primeras mejoras se desplomaron totalmente. Y en esta rama el ingeniero aerodinámico es especialista. Solo el tiempo nos contestará todas las preguntas. Pero no hay duda de que Ferrari está al borde de tener al equipo más fuerte de la parrilla si este movimiento se confirma. No solamente en la fábrica. Porque Hamilton y Leclerc estarán en la pista. Una dupla que será de mucho cuidado a bordo de una creación de Adrian Newey. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Será que los altos mandos del Cavalino entendieron que deben alejarse de la toma de decisiones? ¿O veremos un fracaso rotundo por culpa del hambre de protagonismo de los directivos? Déjame tu opinión en la parte de los comentarios. Si te gustan estos análisis deja tu like. Y suscríbete para que te mantengas siempre bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.